Una semana del asesinato del niño de apenas 11 años, Máximo Jerez, y Rosario que no encuentra la calma. Este fin de semana, tres nuevos asesinatos allí en la ciudad y en alrededores. Romina Amor está trabajando en Rosario, particularmente Romina en el barrio Los Pumitas. Allí vemos detrás tuyo las luces de las fuerzas de seguridad. ¿Cómo está la situación hoy a una semana del asesinato de Máximo? Mariana, bueno, hay que tener en cuenta que el día miércoles de la semana pasada llegaron los gendarmes y los efectivos de las fuerzas federales a la ciudad de Rosario. El jueves se desplegaron y desde entonces lo que nos contaban los vecinos, fuera de cámara porque es muy difícil recoger algún testimonio grabado, es estamos un poco más tranquilos. Hemos notado en estos días, desde el jueves hasta hoy, que particularmente en estos barrios hay que hacer foco en los barrios donde en estos momentos están trabajando gendarmes y policías federales, la situación se ha calmado, se ha tranquilizado, la gente de a poco empieza a recuperar la vida normal, los chicos vuelven a las calles, los vecinos vuelven a las veredas, una jornada también de muchísimo calor aquí en Rosario. Y por ejemplo, si uno empieza a recorrerte, vas a encontrar en cada una de las calles y pasillos de estos barrios, puntualmente Los Pumitas, Industriales, el barrio Ludueña, que son los barrios más complicados de la zona, bueno, grupitos de tres gendarmes que van de a pie recorriendo cada pasillo, cada calle, llevando un poco de tranquilidad allí donde se había perdido. Mirá, vamos a caminar, le voy a pedir a Diego que me acompañe, vamos a ir hasta la cancha. Diego, voy a hacer foco acá porque me parece una imagen bastante gráfica, ¿no? Por un lado vos vas a ver, de este lado, uno de los tres búnkeres que la semana pasada fueron... Ay, justo se nos cortó, a ver si podemos retomar. ...a Máximo Jerez. ¿Ahí me escuchás, Mariana? Sí, ahí estamos bien, Romina. A ver si me escuchan ahí. Ahí está. Te hablaba de la imagen contrastante, ¿no? De un lado, el búnker, uno de los tres que la gente rompió la semana pasada, destruyó hartos de la violencia. Bueno, estamos justamente con complicaciones para la conexión, pero bueno, lo cierto es que ahí se ve algo de gendarmes. Fue un fin de semana, de todas maneras, complicado con tres nuevos asesinatos.